Ella lo dejó, por ser pobre, y desempleado, ser escritor de canciones, que nunca le han gustado, por ser bailador, y divertido, después de muchos años, amándose, él está agradecido, de lo mucho, que le ha ayudado, se precipitó, no le tuvo paciencia, le faltaba poco, para dar el salto, a los pocos años, la sorpresa que se llevó, en verlo con una, nueva casa, que compró en la misma, colonia donde vivían, Ella le decía, que mucho le gustaba, y con carro del año, él la invitó a recordar, los buenos momentos, que pasaron, le dijo que a pesar, de lo pasado mucho, la ha extrañado, que todavía, está en su corazón, aquellos cariños palpitando, el sabor de aquellos, besos en sus labios, que esta también es su casa, por si quiere acompañarlo, a pesar de todo, tiene en cuenta, lo ayudó, cuando estuvo necesitado, como le tendió la mano, Los problemas son pasajeros, hay malos y buenos tiempos, pase lo que pase, hay que estar unidos, para mejor enfrentarlo, sé que es difícil, pero con amor siempre, se llega a buenos resultados, ella con predio, se dieron el perdón, de nuevo, triunfó, se despertó el amor, donde en algún momento, había faltado, gracias a Dios, y vivieron felices por muchos años, Ella lo dejó, por ser pobre, y desempleado, ser escritor de canciones, que nunca le han gustado, por ser baileador, y divertido, después de muchos años, amándose, Él está agradecido, de lo mucho, que le ha ayudado, se precipitó, no le tuvo paciencia, le faltaba poco, para dar el salto, a los pocos años, la sorpresa que se llevó, en verlo con una, nueva casa, que compró en la misma, colonia donde vivían, Ella le decía, que mucho le gustaba, y con carro del año, que la invitó a recordar, los buenos momentos, que pasaron, le dijo que a pesar, de lo pasado mucho, La ha extrañado, que todavía, está en su corazón, aquellos cariños palpitando, el sabor de aquellos, besos en sus labios, que esta también es su casa, por si quiere acompañarlo, a pesar de todo, tiene en cuenta, lo ayudó, cuando estuvo necesitado, como le tendió la mano, Los problemas son pasajeros, hay malos y buenos tiempos, pase lo que pase, hay que estar unidos, para mejor enfrentarlo, sé que es difícil, pero con amor siempre, se llega a buenos resultados, Ella compre dio, se dieron el perdón, de nuevo, triunfó, se despertó el amor, donde en algún momento, había faltado, gracias a Dios, y vivieron felices por muchos años, Gracias a Dios.